¿Está grabando, Nelly? ¿Ahora no te va grabando? ¿Ahora sí? Ándelo Esos ejércitos Se van Garof transition Estordo Tal torren Que suave Aguilar Pato Hay que evitar moverse aquí porque se evita toda la cara. Hay que evitar moverse aquí. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! 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 ¿Se ha jugado o qué? No malo, cabrón. Pero como el presi, tío... El presi pues tiene que jugar. Te odio, ¿no? Eh, tú. Tócate de tontería. Eh, era mentira, eh. Perdona. Buena gente. ¿No? No, no. Empieza. Empieza, empiece, empiece, empiece. Có gol. ¡Gracias! 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 ¡Aquí y la estoy liando! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, que pasa, tío? ¿Esto qué? ¡Alguien! ¡Guau! ¡Que salto a la mamá! ¡가�arte yo! ¡Oh, mierda' o m'coño! ¡Gracias! 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 ¡Me está hablando árbitro! ¡Nos da puta! ¡Gracias! 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 ¿Visішel Theventiluzокlect Points Press Liberation Cardinal? ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Ven bien, guardada, Martín! ¡Ven todo el que se caga! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Pues vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamonos vos! ¡Decerra ese encuentro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.